Sandro Rosel se sentó en el Chester de Risto Mejide en cuatro para explicar su experiencia en la cárcel en prisión preventiva por un delito del que fue absuelto posteriormente. Estas son algunas de las frases que dijo el presidente del FC Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!